¡Hey! ¿Cómo estamos? Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Augusto y estoy aquí con la dueña de mi quincena, con la bendición número uno y la bendición número dos. Y fíjense que ahora, ahora estoy cumpliendo año yo, gracias por lo que me van a visitar y fíjense que venimos aquí donde nuestros amigos, venimos a donde la, donde la señora Vergona y donde la niña bella a pasear y porque vamos a ir a visitar a la playa, espero que el video sea de tu agrado, suscríbete, deja tu preso un like y démosle. Ya comimos un pastelito ya. Gracias. Ay pastelito, que rico. Gracias. 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 Ay, ya la piñata. Miren que yo vi esa piñata y yo dije quizás no la reventaron ayer. No, la piñata que venimos para domani. Hay que tener fuerte en el estado que está conmigo. Ya nos vamos allá hasta el carro donde nos vamos a ir, miren. Le damos guayaba, 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 le damos guayaba. Gracias. 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 Ahorita ya vamos, ya vamos. Vamos ya a disfrutar con todos los poderes. A celebrar el cumpleaños de Michelada Mario. Se va a caer cingüino. Una buena manada. Dice que es una manada, pero no una amanada. Dice que es una manada, pero no una amanada. ¿Por qué no esperamos? Porque estamos esperando el muchacho, pero ahí viene ya. ¿Ah? Ahí viene ya. ¡Dale! ¿Va a ir a traer gallina ese? ¡Dale! Mario. ¡A traer a gallina y al cajete! ¡A traer a gallina! ¡Lo fuimos! ¡Vamos! Al Zarco, dice, siete, uno, dos, ocho, nueve, uno, seis, que eran unas nueve. Todos los campinos eran ahí. ¡Ahí abajo hay algo! ¡Hay barrio que han hecho! ¡Ya vamos para toda la familia, amigo! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Voy a ver! Ya te van a enseñar la cantada. Aquí vive Fran Velázquez. ¿Ah? Aquí vive Fran Velázquez. Sí. ¿Ya sabe quién es? No. Él. Él. Él va a... y 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 miren ya llegamos después de ese transporte extremo llegamos al lugar donde donde está la lanchita que nos van a llevar porque dicen de que ahí no entra carro va sería de ir a explorar la verdad pero vamos a aprovechar y vamos a ir en el vamos a irnos en lancha y tienes pescados de venta ah y regálame uno fue pero cuando vengamos pero de verdad no pero para llevarlos para allá para cocinarlos o vendérmelo va pero en una bolsa unos cuantos para hacerlos asaditos ahorita vamos miren aquí vamos bien cargaditos mira el guacal mira Doria mira el guacal mira Doria igual yo mira gordando con zapatos y 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